Vamos a hablar hoy de la visita del presidente de la república, don Rodrigo Chávez, a los Estados Unidos. Una visita producto de una invitación que recibe personalmente el presidente para entrevistarse en la Casa Blanca con el mandatario Joe Biden. Como todos sabemos, Estados Unidos es una gran potencia mundial. Hoy día el liderazgo por el mundo está en pelea. China pujando fuertemente. Rusia tratando de acercarse a ese mundo. Y la Unión Europea un poco en decaída, pero siempre no perdiendo la esperanza de esa disputa. En esa gran disputa, el mundo centroamericano es fundamental. El mundo centroamericano es fundamental. Y ustedes lo han visto. ¿Lo han visto por qué? Porque pudieron ver el interés de China en la construcción de un proyecto a través del río San Juan con Nicaragua. Pero bueno, ya los Estados Unidos habían construido desde principios del siglo XIX el canal de Panamá, que ha sido una ruta que permitió, en primer lugar, la independencia de Panamá y, en segundo lugar, que hizo de Panamá uno de los emporios de riqueza de América Central. América Central tiene esta gran particularidad. Une el norte de América con el sur de América. Es un puente, pero también por los mares es un puente entre dos mares. Vean ustedes que es una franja de tierra muy angosta. Es una franja de tierra muy angosta. Y en cualquiera de todos esos países se pueden construir canales secos. De hecho, México ha estado en la construcción de su canal seco. Pero incluso podría ser que cada país tenga su canal seco. Porque con la activación económica del mundo, sobre todo la navegación y el transporte marítimo, han cobrado una fundamental importancia. Y por eso es que Centroamérica no solo interesa desde el punto de vista de los sistemas electorales, digamos, las democracias consolidadas, sino desde el punto de vista de esa visión geoestratégica fundamental, digamos, para el mundo, fundamental para el tránsito de mercancías, fundamental para la conectividad en el mundo. De manera que a los Estados Unidos le interesa una región estable políticamente. ¿Y por qué se elige a Costa Rica? Bueno, porque Costa Rica es una democracia electoral consolidada. Y el presidente de la república así lo ha ejercido. Esto es una democracia. La democracia se gana por el voto, se gana por el trabajo que hacen los equipos que participan en las elecciones. Y entonces, además del hecho de que hoy día el presidente de la república aparece como el cuarto mandatario en sociedades electorales y como el de los grandes presidentes de América Latina, en donde ocupa el segundo y el tercer lugar. En algunos casos alterna el segundo con el presidente de México, en otros ocupa el tercer puesto. Y a nivel mundial se coloca en el tercer lugar, lo cual le da un alto grado de popularidad. De manera tal que esa visita a los Estados Unidos, cuya agenda va a incluir temas como la migración desde los países de Sudamérica hacia los Estados Unidos, porque todavía sigue habiendo una muy fuerte migración de venezolanos hasta los Estados Unidos y atraviesan toda esta zona a pie, una verdadera odisea para cada persona que logra hacerlo. Y luego la migración de colombianos y de otras nacionalidades, haitianos y de otros ciudadanos del mundo que utilizan a Centroamérica exactamente como lo que es, como un puente para unirnos con los Estados Unidos. Entonces, ese tema va a estar presente. Como van a estar presentes la incentivación de las actividades económicas, el último acuerdo del Departamento de Estado de descentralizar, digamos, la producción de chip, el act chief, el act chief, que es fundamental para Costa Rica, que se elige como el país que será sede del proceso de descentralización de estas actividades que realizará, digamos, los Estados Unidos. De manera que somos un país de mucho interés para los Estados Unidos y que por eso la reunión va a ser entre los dos presidentes, con la gran ventaja que nuestro presidente tiene un excelente dominio del inglés y podría, digamos, prescindir de tener gente que esté haciendo la traducción simultánea y todo este tipo, porque la conversación se quiere que sea una conversación de mandatario a mandatario en la plenitud de la intimidad en la oficina de Casa Blanca. Un gran mérito para la democracia costarricense ser elegida como el punto en donde se puede conversar con el presidente de la república y una invitación que nos coloca en la palestra mundial como uno de los grandes países en donde en ese conflicto de superpotencias Costa Rica va a ocupar un papel fundamental como un buen árbitro, como un observador de lo que está sucediendo en la política mundial y por eso vemos que la actividad no sólo de nuestro presidente en la invitación a los diferentes foros mundiales sino de nuestro canciller y de gente de otros países como Arabia Saudita que empiezan a llegar a Costa Rica, cosa que antes no nos visualizábamos. En este escenario del mundo de tanta cantidad de naciones, de tanta cantidad de culturas y pueblos, hoy día Costa Rica destaca como una gran potencia democrática que puede ser un buen árbitro para el futuro del mundo, sobre todo para los que creemos en un mundo libre, sin guerras y en donde la paz permita la vida tranquila de todos los ciudadanos del planeta.